¡Muchas gracias, papá! ¡Mis compras de cumpleaños fueron un desastre! ¿Qué pasó, querida? Intenté comprar dos pares de zapatos Chanel, pero tu tarjeta fue declinada. Entonces, ¿qué hay en la bolsa? Solo pude comprar uno. ¿Sabes lo vergonzoso que fue para mí? Lo siento, cariño. Pensé que habría más crédito en la tarjeta. Pues no lo hubo. Y ya que tu tarjeta no funciona, necesito efectivo para ir a cenar con mis amigas. Claro, querida. Déjame ver cuánto tengo. Aquí tienes. 60, 85, 86. ¿Es todo? Mi amor, es mucho dinero. Bromeas, ¿verdad? ¿Cómo tendré una buena cena con 86 dólares? Lo sé. Desearía poderte dar más, pero el dinero anda un poco escaso. No, esperas que crea eso. Estás siendo tacaño. Este ha sido el peor cumpleaños de mi vida. Espera. Tengo algo que te hará sentir mejor. Ten. Feliz cumpleaños, querida. Oh, por Dios. ¿Me compraste el iPhone 11? Sé lo mucho que lo querías. Espera. Este tiene 64 gigas. Mi iPhone 10 tiene 256 gigas. ¿Cómo guardaré todas mis fotos en esto? Lo siento, cariño. Pero el otro costaba 200 dólares más. Y no podía pagarlo. Sí, claro. ¿Sabes qué? Es obvio que yo no te importo. Ni mi cumpleaños. Gracias por arruinar todo, papá. Carla. ¿Estás bien, cariño? No. ¿Por qué tiene que ser tan tacaño? No puedo creer que me dio el de 64 gigas. No estás siendo tacaño, cariño. No creo que te des cuenta de lo mucho que tu papá sacrifica por ti. ¿Sacrifica? ¿De qué estás hablando? Siempre intenta poner tu felicidad primero. Y pone la suya en segundo plano. Verás, en lo que te quejas de no poder comprarte dos pares de zapatos, ¿te has detenido a ver los zapatos de tu papá? Tiene noyos, ya que no gasta dinero en sí mismo. Solo piensa en ti. Y en lo que te enojas por tener 86 dólares para gastar en la cena. Mira, ¿alguna vez has visto lo que tu papá come? Come lo mismo en casa todos los días. Solo para ahorrar dinero y que tú puedas comer lo que quieras. Y aunque no estés feliz con el nuevo celular que te dio, ¿has visto el celular que tiene tu papá? Ha tenido el mismo teléfono por años. Ya que prefiere comprarte uno nuevo a ti. Así que verás, tu papá sacrifica su propia felicidad solo para hacerte feliz. Ay, por Dios. No puedo creer que no me di cuenta de esto. ¡Qué egoísta he sido! Me siento muy mal por cómo lo he tratado. Oye, cariño. Encontré seis dólares más para tu cena. Lamento que no sea mucho. No, papá. Quien lo lamenta soy yo. No puedo creer lo mucho que sacrificas por mí para hacerme feliz. Gracias. Por todo lo que haces por mí. De nada, cariño. Y de hecho, quiero que tengas esto. ¿Qué? Lo compré para ti. Lo sé, pero... Lo necesitas más que yo. Y... Ten tus 86 dólares. Honestamente, prefiero pasar mi cumpleaños en casa. Te amo tanto, querida. Yo también te amo. Me estoy arrepintiendo de no haber comprado la otra bolsa. Ay, deberías haberlo hecho. Si mi padre me diera su tarjeta, lo habría hecho. Sí, el dorado era muy bonito. Pues, tal vez vuelva por ella antes de nuestro viaje a Nueva York. Te pusieron una multa. No, otra vez. ¿Cuánto cuesta? Ah, 54 dólares. No está mal. ¿No está mal? Mis padres me matarían si me pasara eso. Sí, los míos también. ¿Sabes que este lugar está reservado, verdad? Hay un estacionamiento de 5 dólares justo enfrente. Lo sé, pero está lejos para caminar. Ya me duelen los pies por comprar contacones todo el día. Está bien. usaré la tarjeta de mi papá para pagar. Seguramente no se dará cuenta. Vamos. Tienes otra multa, Tasha. Ahora no, mamá. Estoy en algo importante. ¿Llamas importante a las compras en línea? Ah, sí. Acaba de salir la colección de invierno. ¿Sabes lo rápido que se agota? ¿Qué es todo esto? No me digas que te has gastado más dinero en... Mamá, no quiero otro sermón. ¿Me dejas en paz, por favor? ¿Ves? Este es el problema. Te hemos mimado demasiado y ahora... Papá, mamá está actuando como una loca otra vez. ¿Puedes llevártela? ¿Loca? ¿Que te pida que no tires el dinero por la ventana es una locura? Papá. ¿A qué vienen esos gritos? ¿Puedes sacar a mamá de mi cuarto, por favor? Me está molestando. Ella cree que decirle que no gaste tanto dinero en compras y multas es estarla molestando. Uy, tengo una multa de 54 dólares. No es para tanto, ¿ok? No es que haya querido tenerla. ¿Otra multa? ¿No es la tercera de este mes? Gracias. A ella no le importa el dinero en lo absoluto. ¿Por qué lo haría? Somos ricos. Son los dueños del restaurante más popular. ¿Por qué actúas como si fuéramos pobres? ¿Ya ves? La has mimado demasiado. Hazle pagar su propia multa y córtale la tarjeta de crédito. Es la única manera de que ella aprenda. ¿Qué? Ni hablar. No conseguiré trabajo. Y no puedes quitarme la tarjeta. Papá, por favor, dile algo. Yo pagaré esta última. Pero si tienes una multa más, tú la pagas. Gracias, papá. Eres el mejor. Por supuesto que es el mejor. Te da todo lo que quieres. ¿Y qué hay de las compras? ¿Vas a decirle algo a Tasha sobre eso? Intenta reducir tus gastos, corazón. Por supuesto. No hay problema. Te quiero. Yo también te quiero. Llamé a la tienda y me dijeron que solo queda un bolso de oro en existencia. Ojalá no lo vendan. Seguro que sigue ahí. No hace falta que conduzcas tan rápido. Sí, tal vez deberías ir más despacio. ¿Y arriesgarme a que otro lo compre? No, gracias. Lo necesito para el viaje. Oh, por cierto, ¿ya reservaron sus vuelos? Solo espero a que me hagan el depósito del trabajo y así compraré el mío. Sí, a mí me pagan mañana, así que yo también debería de estar bien. ¿Qué hay de ti? Pasaré por el restaurante de mis padres más tarde. Ahí les preguntaré. Sé que mi papá estará bien. Es solo mi mamá la que me preocupa. Un policía. No puedo creer que esto esté pasando. Intenté decirte que bajarás la velocidad. ¿A quién llamas? A la tienda. Hay un policía caminando hacia el auto. ¿Por qué necesitas llamar a la tienda? Para ver si pueden apartarme el bolso. Si lo compra otra persona, me enojaré mucho. ¿Todo es de su agrado? Increíble. No me puedo quejar. Gracias. Hola, Jen. ¿Te importa si dejo esto aquí? Sí, no hay problema. Gracias. Hola, papá. Hola, cariño. Un segundo. Creo que necesita sal. ¿Quieres probarlo? Estoy bien. Gracias. Sigue. Buen trabajo. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Tienes un segundo? Quería preguntarte algo. Claro. ¿Qué pasa? Pues, ¿sabes que siempre he hablado de querer ir a Nueva York? Sí. Pues, mis amigas están planeando un viaje y me preguntaba si no te importaría pagar para que vaya. ¿Le preguntaste a tu mamá? Vamos, papá. Ya sabes lo que va a decir. ¿Puedes, por favor, hacer esto por mí? ¿Tienes otra multa? Mamá, cálmate. Hay gente alrededor. Acabamos de hablar de esto ayer y mira, le dieron una multa por exceso de velocidad de 100 dólares. ¿Por qué revisas mis cosas? Tasha. Y eso no es todo. También compró otro bolso justo después de decir que dejaría de gastar tanto. Sí, pero ni siquiera es tan caro. ¿900 dólares no es tan caro? Todo esto es obra tuya. Ella nunca va a apreciar nada a menos que tenga que trabajar por ello. Tu madre tiene razón. Lo siento. Pero no voy a pagar tu viaje a Nueva York. ¿Nueva York? Pero, papá, mis amigas van a ir. Por favor. Todos estos años trabajando duro y ni siquiera hemos ido a Nueva York. No cedas. Es hora de quitarle la tarjeta de crédito. Esto ya fue muy lejos. Devuélveme mi tarjeta. No. No me hagas esto, papá. ¿Cómo voy a pagar mis cosas? Lo mismo que hacemos todos, trabajar por ello. ¿Quieres que yo trabaje? Al menos no tienes que buscar trabajo. No todos los padres tienen su propio negocio. Oye, recuérdame, ¿cuánto les pago? Ah, 20 dólares por hora. Bien. Te pagaré 18. Ah, toma. Puedes empezar ahora mismo. No hay manera de que me ponga eso. Bien, entonces supongo que ya no comprarás nada. O irá a Nueva York. Esto apesta. Y no creas que nos olvidamos de la tarjeta. ¿En serio? Sin la tarjeta de crédito de su papá, Tasha finalmente tiene que trabajar para conseguir todo lo que quiere. Comienza a preparar la comida en la cocina. Luego tiene que limpiar las mesas sucias. Incluso tiene que sacar la basura. Por fin empieza a entender lo difícil que es ganar el dinero. Y un par de semanas después, Tasha recibe una sorpresa. Hola, papá. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué tal el trabajo? Estuvo bien. Estamos muy orgullosos de que hayas trabajado tanto. Gracias. Voy a bañarme. Amor, espera. Tengo algo para ti. Tu primer cheque. ¿En serio? ¿Cuánto he ganado? ¿897 dólares? Sí, casi suficiente para comprar otro bolso. Vaya, no puedo creer que trabajé tanto solo para poder comprar un bolso. vale más cuando lo ganas por ti misma, ¿o no? Sí, así es. En realidad... ¿A dónde vas? ¿Está bien si tomo tu tarjeta? ¿Para qué? Voy a devolver todo. Ahora me doy cuenta de que no necesito esto. sobre todo sabiendo lo difícil que es ganar todo el dinero que gasté. ¿De verdad? Sí. Y estaba pensando cuando terminé de devolverlo todo, tal vez pueda usar el dinero para... Sabía que había una trampa. Déjame adivinar. ¿Pagar tu viaje a Nueva York? No, esto lo voy a pagar yo. Lo que iba a decirles es para comprarles vuelos a ustedes. Ya saben, para que vayan conmigo. ¿Quieres que vayamos contigo? Sí. Sí, quieren, claro. ¿Estás bromeando? Nos encantaría. Esto va a ser muy divertido. Tenemos que ver la estatua de la libertad. y hoy que comprar en la quinta avenida es increíble. Tasha, te vas a volver loca. De hecho, creo que no compraré nada en este viaje. ¿Les ofrezco algo de beber, señoritas? Sí, ¿me da un daiquiri fresa virgen? Claro. Son 12 dólares. ¿Qué? ¿De verdad? Ya no, gracias. Toma, no te preocupes. Ponlo en mi tarjeta. No, está bien, papá. Está bien con agua. Gracias. Nosotras también. Gracias. ¿Y para ustedes? Tomaré el daiquiri de fresa. Cóbrelo de aquí. Debí haber comprado ese otro bolso. Cariño, tienes muchas cosas bonitas. Lo que me recuerda, devuélveme mi tarjeta. Ah, por supuesto. Aquí tienes. De hecho, puede que necesite comprar más cosas, así que la guardaré. Está bien. Hola, bienvenidas. Perdón por la espera. Aquí está su agua. Ya era hora, pero qué mal servicio. Everly. ¿Qué? No, no, tiene razón. Lo siento mucho. Soy la única trabajando hoy, así que estamos un poco atrasados. No pasa nada. Lo entendemos. Ah, yo quiero la ensalada mandarín crunch. Excelente elección. ¿Y para usted? Tráeme lo mismo, pero date prisa. No tenemos todo el día. Enseguida. Aquí tienes. Gracias. Eso no fue amable. ¿A quién le importa? Es solo una mesera. ¿Qué tan difícil puede ser ese trabajo? Claro que no lo sabes, porque nunca has tenido un trabajo en tu vida. Como sea. Mis amigos y yo estamos pensando en ir a Hawái el mes que viene. ¿Está bien? ¿Cuánto va a costar eso? No sé. Pensaba usar tu tarjeta de crédito. Muy bien. Aquí está su ensalada. Muchas gracias. De nada. Disfrútenla. Espera un momento. ¿Esto tiene semillas de girasol? Sí, vienen con la ensalada que pidió. ¿Estás tratando de matarme? Yo soy alérgica a las semillas de girasol. Ay, por Dios, lo siento mucho. No tenía ni idea. Tal vez deberías haber preguntado. Digo, tienes un trabajo de salario mínimo. ¿Qué tan difícil puede ser? Beverly, ya basta. No es su culpa. Yo no debí permitirte ordenar esa ensalada. Se me fue. Su trabajo ya es bastante difícil. Además, no has comido nada. ¿Estás bien? Por favor, no la disculpes, mamá. Tráeme otra ensalada. Y espero que también nos quites esto de la cuenta por las molestias. Por supuesto. Enseguida. Lo siento mucho. ¿Cómo pudiste tratarla así? ¿No te gustaría que alguien te tratara así, verdad? Ay, por favor. Ella debería saber cómo hacer su trabajo. No es una ingeniería. Ay, estuvo muy rico. Aquí tiene su cambio. Muchas gracias por venir. Y de nuevo, lamento mucho la confusión. Prometo que... No te preocupes. No hay problema. Y todo esto es para ti. ¿En serio? Muchas gracias. Lo agradezco mucho. ¿Qué? No. Tardó una eternidad con nuestro pedido y luego intentó envenenarme. Beverly, devuélvele eso. Bien. ¿Quieres darle una propina? Pues toma. Deberías estar agradecida. Porque esto es mucho más de lo que te mereces. Beverly. ¿Qué? No, no, está bien. No hay problema. ¿Qué? Ni siquiera pudo hacer bien su simple trabajo. ¿Sabes? Ser mesera no es nada fácil. Nunca sabes realmente lo duro que es el trabajo de alguien hasta que tú lo haces. Ah, sí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo solía ser mesera antes de empezar mi negocio. ¿Sabes cómo pagaba las facturas? Atendiendo mesas. Así lo hice. ¿De verdad? Menos mal que ahora tienes dinero. Así nunca tendré que preocuparme por hacer eso. Y ese es el problema. Tomaré mi tarjeta de crédito. Ah, ¿cómo se supone que voy a pagar las cosas? Consiguiendo un trabajo. Es la única manera de que aprendas el valor del trabajo duro. ¿Hablas en serio, mamá? No, no puedes hacerme esto. Lo digo en serio. Ahora devuelve el dinero y vámonos. ¡Ah! Beverly no puede creer lo que acaba de suceder y sigue a su mamá a la salida. Ahora que Beverly ya no puede usar la tarjeta de crédito de su mamá, no tiene más remedio que buscar un trabajo. Acaba siendo contratada como mesera en un nuevo restaurante que acaba de abrir. Todo parece ir bien. Eso, hasta que tiene que atender varias mesas a la vez. Y recibe gritos de clientes enfadados por tardar demasiado en tomar sus pedidos. Por mucho que trabaje, los clientes esperan cada vez más y más de ella y parece que no puede hacer nada bien. Beverly empieza a estresarse mucho. Después de trabajar tan duro para atender a todos sus clientes, no recibe el dinero que ella esperaba. Ahora entiende lo duro que es el trabajo de una mesera. Y unos meses después, se encuentra por casualidad con su antigua mesera. Mis amigos y yo hemos decidido no ir a Hawái. Es muy costoso. Bueno, es un poco diferente cuando tienes que pagarlo tú, ¿no? Sí. Hola, bienvenidas a... Oh, sé que no le gustó mi servicio la última vez. ¿Quiere que alguien más la atienda? No, por favor. De hecho, lamento mucho cómo te traté la vez pasada. ¿En serio? Sí. Wow. Gracias. ¿Quieren las mismas ensaladas que la última vez? Sí, sería increíble. Y por favor, no lo dices. Lo sé. Ninguna semilla de girasol. Sí, gracias por acordarte. Me aseguraré de dejarte una buena propina esta vez. Wow, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Sabes qué? Te dejaré volver a usar mi tarjeta de crédito. ¿De verdad? ¡Oh, por Dios! De hecho, está bien, mamá. En realidad, se siente bien trabajar por todo lo que tengo. Pero gracias. Cariño, es mi jefe. Tengo que contestar. Y pon lo que quieras en la tarjeta, ¿ok? Gracias, mi amor. Muy bien. ¿Dónde están las pequeñas? Hola, disculpa. ¿Pueden ayudarme por aquí? Claro. Ay, lo siento. ¿Te importaría ser un poco más cuidadosa? Acabo de pasar mucho tiempo doblandolas. Ah, ¿ese no es tu trabajo? Tiene razón. Lo siento. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito esto en una talla pequeña para un evento que tengo. Mi marido es el vicepresidente de una gran empresa y está nominado para un premio. Ay, guau, qué increíble. Ah, déjeme revisar nuestro inventario. Ay, lo siento mucho, señora, pero no nos quedan tallas pequeñas. Ay, esto es increíble. No eres nada útil. Voy a tener que buscar otra cosa. Ah, ¿por qué se tarda tanto? Oye, disculpa, ¿a qué se debe el retraso? No tengo todo el día, ¿sabes? Discúlpela, espera. Oye, estoy sola, pero será solo un segundo. Pues date prisa. Oye, está bien. Se está esforzando al máximo. ¿Acaso pedí tu opinión? No intentes defender su ineficiencia. Déjame preguntarte algo. ¿Has trabajado alguna vez en una tienda? No, tengo la tarjeta de crédito de mi esposo, no trabajo. Tal vez debería ser un poco más amable con ella, porque nunca sabes lo duro que es el trabajo de alguien hasta que tienes que hacerlo tú mismo. Sí, como sea. Bien, ya puede entrar. Esto está tardando mucho. ¿Dónde está tu gerente? Quiero presentar una queja por tu pésimo servicio. ¿Sabes qué? No es para tanto. Puedes pasar antes que yo. ¿A ti te parece bien? Sí, está bien. Bien, así está mucho mejor. ¡Guau! Bien, son 489 dólares con 38 centavos. Toma. Genial. ¿Puedo ver una identificación? Es la tarjeta de crédito de mi esposo. No tengo su identificación. Lo siento, señora, pero para las transacciones de más de 250 dólares, necesito una identificación. Esto es ridículo. ¿Crees que voy a venir aquí y tratar de usar una tarjeta de crédito falsa por unos míseros 500 dólares? Anoche me gasté eso en la cena. Lo siento, solo intento hacer mi trabajo. Pues, lo haces fatal. Tengo que hablar con tu jefe inmediatamente. Me alegro de que estés aquí. Me acusaron de fraude de tarjeta de crédito. ¿Puedes creerlo? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No. Acabo de hablar por teléfono con mi jefe y están haciendo recortes en la empresa y... me acaba de despedir. ¿Despedido? ¿Qué? ¿Y qué se supone que haremos? No sé, pero... no podemos seguir gastando dinero así. Y hasta que encuentre algo nuevo, voy a necesitar que me ayudes y consigas un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Yo? Pero no he trabajado un solo día en mi vida. Bueno, ya es hora de que empieces. La cazafortuna se está destrozada. No puede creer lo que acaba de suceder. Con su esposo sin trabajo y sin ingresos, la cazafortuna se ve obligada a buscar un trabajo que le ayude a llegar al fin de mes. Al final, consigue un trabajo como trabajadora en una tienda de ropa y tiene que trabajar muchas horas. Las cosas parecen ir bien, hasta que tiene que lidiar con clientes maleducados. Dejan en el piso toda la ropa que ella pasó tanto tiempo doblando. Se impacientan y le gritan, exigiendo hablar con su gerente. Y se enfadan con ella cuando lo único que intenta es hacer su trabajo. Ahora se da cuenta de lo difícil que es ser una trabajadora de tiendas. Y un día decide hacer una visita a una vieja conocida. Si vino por la camisa, me asegura de que tengamos más de su talla. En realidad estoy aquí para pedirte disculpas por cómo te traté. Verás, conseguí un trabajo en una tienda y ahora me doy cuenta de lo duro que es realmente. Supongo que es cierto. Nunca sabes lo duro que es el trabajo de alguien hasta que tienes que hacerlo tú mismo. ¿Crees que puedas perdonarme? ¡Guau! ¡Gracias! Eso significa mucho. Y por supuesto. Oye, deja que te ayude con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.